que tal amigos de autocolección bienvenidos a este nuevo vídeo de muestra donde les presento este hermoso auto antiguo a escala citroën tanto en su versión turismo como su versión clásica con techo o capote tiene apertura de las puertas y su escala está comprendida entre la 134 y la 139 desde fabricación a escala de marca willy y es muy bonito obviamente en sus detalles tratándose de una réplica similar y muy semejante al auto real los materiales de fabricación de estos modelos son su cuerpo metálico los detalles en pasta y las ruedas en goma sucede lo mismo con la mayor parte de los modelos que presento por no decir que todos son muy bonitos y excelentes para la colección en cuanto a autos antiguos se refiere o en sí para cualquier tipo de colección debido a que habemos muchos coleccionistas que tenemos de todas las gamas en nuestras colecciones de todas las líneas vamos a mirar por acá y tenemos 1939 si 39 citroën 11 ve tracción avan cabriolet cabriolet no se ve muy bien tiene las letras muy muy pequeñas pero obviamente súper bonitos los modelos si 1939 correcto el dato amigos siempre muy agradecido con todos les recuerdo que estoy en medellín y hago envíos nacionales y me pueden contactar por facebook instagram o también estoy pendiente de los comentarios en este canal muchas gracias por pertenecer al canal a los grupos a las páginas y me pueden hablar sin ningún tipo de compromiso estoy disponible para resolver las dudas que tengan y las preguntas que me hagan acerca de estos hermosos modelos que la pasen muy bien amigos y nos veremos pronto en nuevos vídeos de exhibición ahora si no si no 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 si no 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 Gracias.